En el gasto de publicidad en los últimos años, más o menos, ha sido del 254%. ¿Cómo se justifica esto en una estrategia de austeridad presupuestaria que usted había llamado? A ver, porque efectivamente tenemos que dar a conocer los resultados del gobierno. Tenemos que dar a conocer las acciones, los compromisos que asumimos. Y bueno, si hay una evaluación al desempeño, yo también quiero que conozcan bien. Y para eso son ustedes, los medios de comunicación, para llegar a través de la radio, la televisión, los portales, los periódicos, a la ciudadanía. Y que aún con ese incremento estamos muy por debajo de lo que tienen otros estados o inclusive a nivel nacional. Nada que ver. Seguimos manteniendo un programa de, ¿cómo le llaman? De publicaciones, pues, en cierta medida. ¿Y cómo se justifica que este incremento se ha dado principalmente en medios nacionales y locales? Se ha dado en todos, en todos. Sí, en todos los medios. ¿Considera que ha sido buena la estrategia de comunicación que tiene su gobierno? Yo lo que creo es que la gente es la que tiene la última palabra y los resultados, afortunadamente, en lo electoral. Yo creo que es la prueba más clara de una evaluación de un gobierno y creo que no nos fue mal.